Hola, buenas tardes. Estamos con Salma del Proyecto Union Square. Salma, ¿nos puedes contar un poquito acerca del proyecto? Sí, somos el Proyecto Union Square. Estamos sobre Avenida Américas y les muestro un poco de nuestra pantalla interactiva. Estamos en la primera etapa de desarrollo. Está ubicado sobre Avenida Américas. Aún tenemos departamentos disponibles. Y este es uno de ellos. Están con nuestras amenidades. ¡Suscríbete al canal!